Bueno, al menos un juego divertido. Ah, bien, un juego divertido. Mi amor, con el amor de Eze que está aquí en la par mía. Y Samara. ¡Glori, primita, también te amo! ¿Cuándo tienes? ¡Besos, bendiciones! ¡Besos, bendiciones, 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 y ahora sí, iniciamos en tres, uno, que comence el combate! ¿A quién le están diciendo feliz cumpleaños? Cuando te vas a ver con una persona por primera vez, y es muy bonito. ¡Cita! Y es muy bonito, velas, flores. Esperamos la primera vez. ¿Algo que dijiste? ¡Cita, llegas! ¡No, muy bonito, muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Cita linda, divertida, bella, hermosa! ¡No, un sentimiento, un sentimiento! ¡Amor, cita de amor! Sinónimo, es de amor. Una cita con muchas flores, velas, algo muy bonito, una... ¡Cetimental! Sinónimo. ¡Cotino y osita! ¡Ay! ¡Se me dio la smith, patrilla! ¡Algo muy bonito! ¡No, un sentimiento! ¡No, un sentimiento! ¡No, un sentimiento! ¡Porque era lindo! ¡Muy bonito! ¡Hablen, chicos! ¡A ver! ¡Con mucho regalo! ¡Velas! ¡A oscuro! ¡Te hizo un poema! ¡Romántica! ¡Cita romántica! ¡Sí, señora! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! En la tarde, en la tarde, medio día, ¿qué hacemos? ¡Almorzamos! ¡Ah! ¡Almordamos! ¡Ya no puedo hablar! ¡Siguiente! ¡Ay, Dios mío! Ya le digo una palabrita que no se podía, vamos a ver quién sigue. Una chica muy hermosa, sinónimo de chica. ¡Ay, mi amor! ¡Paseo! ¡No, cuando... ¡Ay, mi amor! ¡Qué! ¡No, chica ya es grande! ¡Mi amor! ¡A ver! ¡Acá! ¡Mujer bella! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sigue! Hubiese dicho... ¡Fácil! Hubiese dicho... ¡Tu novia! ¡Mujer bella! ¡Chica! Le hubiese preguntado... ¡Mujer bella! ¡Ay, qué novia! Bueno... No, yo sé qué... No sé, espérense... No, no, no... Ah, pero hubiese preguntado... ¡Tu novia! ¡Mujer bella! ¡Ah, ok! ¡Mujer bella! 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 ¡Esto dice! ¡Comí! ¡Echidado! ¡Esto! 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 ¡Samara! ¡Siguiente! ¡Eh, eh! ¡Lo venden en un restaurante! Sabanero voy camino de Belén con mi burrito ¡Burro! ¿Un burro? ¡Pero con todo! ¡No, no! ¡Burro pequeñito! ¡Burrito! ¡Mira la gente ya escribiendo! ¡Burrito! ¡Eso! ¡Chica! ¡Mi novio es muy inteligente! ¡Estás enamorado de los fans! ¡Estás enamorado de los fans! ¡Amo a los fans! ¡Amo! ¡Lo que tú te llamas! ¡Mujer! ¡Te le dice a tu mujer! ¡Amo! ¡Novia! ¡No! ¡Corazón! ¡Amor! ¡No! ¡Amor! 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 ¡Amo a los tacos! ¡Por los tacos! Bueno, chicos, ya vamos Pero esta vez le fue mejor, cada vez va mejorando Exactamente Recuerden que después usted puede ir a su taco bell más cercano No sabía qué decir Se lo sabía que era amor ¡Amor! ¡Amor! ¡El amor! ¡No más nada! ¡Ana quiere comer taco bell! ¡Tiene que llevar! ¿Estás enojada? ¡No, para nada! ¡Me escribí! ¡Me parece enfrente de mis atención! Dice... ¡Ay! ¡A tu canal de YouTube yo puse que sí! Y tú dijiste en vivo de FAME que yo puse que no Puse que sí ¡Mira! ¡Me manda! ¡Aaah! ¡Me manda el capto! Mi gente, acuérdense que si yo dije un nombre Pueden haber miles de nombres con ese nombre Entonces, tranquilos Si ustedes dijeron que sí, no hay problema ¿No? ¿Se dijeron que sí? ¡Ay, no! O sea, que hoy es buen día Hoy es buen día Así que cuando aprenda a hacer video Haré un video con FAME ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, ahora sí Iniciamos en tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Que comence el combate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!